Mi nombre es Ulises Montero Miranda, ahorita estoy cursando el sexto semestre de diseño gráfico en la especialidad de visual de la Universidad Mesoamericana. Sí, es la primera exposición que vamos a realizar y pues como que pareciera nada, pero al mismo tiempo es algo muy significante para mí poder representar mis obras, algo que yo he creado, darlo a conocer a diferentes personas, entonces se siente una emoción de, no sé, algo que vas a realizar por primera vez y estás como que nervioso, miedo, pero emocionado al mismo tiempo, pero más que nada las ganas de saber que sí se puede lograr lo que uno quiere. Mi nombre es José Velasquez Pérez, estoy estudiando en la Universidad Mesoamericana en la especialidad de visual, formo parte del colectivo 2Mazón. Esta es la primera vez que expongo y sinceramente sí siento esa clase de nerviosismo que hay dentro de, pues personalmente, porque pues sí es como un poco el miedo a exponer por primera vez a mostrar lo que he hecho ante un público ya más grande, ¿no? Más ante un público más abierto. Y pues sinceramente sí me está gustando la idea de como exponer, que nos están dando la oportunidad ahorita en el Casántica, entonces como que sí surge ese sentimiento de motivación al mostrar más obras, más piezas, entonces sí me gustaría que a lo mejor en un futuro tal vez siga presentando más cosas, no solamente en grabados, sino en otras áreas. Me llamo Carol Díaz Hernández, soy estudiante de la Universidad Mesoamericana y estudio diseño gráfico en la especialidad de visual. Creo que como todos un poco nerviosa porque pues creo que, bueno, es mi primera exposición, entonces exponer mis dibujos y mis grabados es algo nuevo para mí. Igual, pues un poco la incertidumbre de si les van a gustar a las personas o si realmente va a tener un impacto. Mis obras se están tratando, estoy haciendo con una serie que se trata sobre el arte azteca. Yo estoy fusionando la cultura griega con la cultura azteca, estoy haciendo una fusión de la diosa Cuatlicue con Venus, entonces estoy haciendo como esta relación. Creo que el grabado muchas veces lo atribuyen a solamente el arte y el grabador en el diseño creo que tiene mucho que ver, mucha influencia, sobre todo, por ejemplo, en las etiquetas de mezcales, cómo interviene una obra del grabado con el diseño gráfico, que es la tipografía y todo lo que conlleva. Y no solamente en botellas o algo muy artístico, sino que también en cualquier diseño creo que se puede meter el grabado. Mi nombre es Alexis Jonathan Hernández Melchor, estoy estudiando actualmente en la Universidad Mesoamericana en diseño gráfico. Soy originario de San Martín Tilcafete. Anteriormente desde pequeño llevo esta selección de lo que es el arte, entonces me dedico a decorar lo que es los alebrijes y esto me llevó también a lo que es la carrera. Pues tiene mucho que ver porque también basado en lo que es el grabado, tiene como lineamientos en lo que es la madera, entonces prácticamente lo que yo vengo aprendiendo desde pequeño es a base de esto, de lo que es el tallado en madera y pues se relaciona mucho con lo que es el grabado, bueno, entonces son como otras formas de ver esto del arte y de la vinculación que tiene que ver con lo del taller en el que estoy ahorita. Mi nombre es Teresita de Luz, Udita Cruz. Estudio en la Universidad Mesoamericana, la carrera de diseño gráfico. Estoy cursando el sexto semestre en la especialidad de visual. Bueno, yo soy de Santa María Coyatepec. Me siento un poco emocionada, pero al mismo tiempo nerviosa porque es la primera vez que tengo una exposición de las cosas que yo hago y pues nada, creo que es algo muy importante para esta carrera, para lo que viene después y pues nada, creo que es muy emocionante y me alegra mucho. No tienen que pensarlo tanto, ni tienen que tener miedo, ni sentir vergüenza, ni nada, porque creo que en nuestro estado el arte es algo que es muy importante, que pues la cultura viene como, pues es parte, ¿no? del arte con la cultura, es algo que se relaciona mucho y que pues lo hagan, que no tengan miedo y que se expresen de la forma que quieran. Mi nombre es Christopher Arnoldo Vázquez Sánchez, soy originario de Ocotlán de Morelos. Bueno, yo estudio diseño gráfico en la especialidad de visual y pues la verdad nunca he tenido la posibilidad de exponer o esa, bueno, más que nada la posibilidad de exponer en algún lugar. Esta sería mi primera vez. Es una experiencia que nunca he vivido y que creo que es algo que no me puede servir bastante y que es algo muy como, algo que puede servirme para más adelante. Creo que el profe es muy, ¿cómo se le puede decir? Ayuda mucho. En cualquier duda que tenga uno, está como ahí para apoyarte o cualquier, ¿cómo se le dice? Cualquier técnica, él siempre está ahí para explicar, para enseñar y creo que se le agradece mucho. Mi nombre es Justin Valeria Santiago Pascual, estudio diseño gráfico en la Universidad Mesoamericana y soy originaria de Oaxaca de Juárez. Sí tuve la oportunidad de participar en una exposición, pero fue virtual, entonces la experiencia y la emoción es distinta a exponer ya de manera presencial y honestamente estoy muy emocionada y pues espero disfrutar mucho el momento. Pues me parece una muy buena persona y un excelente maestro. Creo que nos ha dado mucha libertad para trabajar, pero en esa libertad también nos enseña y creo que cada maestro ve algo diferente en nosotros, pero él nos dio una oportunidad que pues es esta de exponer, no sabemos qué hubiese pasado si hubiese sido otro maestro, ¿no? Pero que nos haya dado esta oportunidad es algo que valoramos mucho. Mi nombre es Josabel Berenice Santos López, soy originaria de Oaxaca de Juárez, estoy estudiando diseño gráfico en la Universidad Mesoamericana, cursando el sexto semestre en comunicación visual. Pues siento emoción y también nervios como todos mis compañeros, pero también agradecida por todo lo que lo hicieron posible, también por el maestro que nos dio esta oportunidad y por qué no te esperas que ya tus trabajos puedan ser expuestos en otro lado y también para que nuestra obra sea conocida nos da una gran oportunidad como artistas. Y siento que el grabado nos brinda una gran oportunidad de comunicar. Hola, mi nombre es María Fernanda Enríquez Chagoya, soy de Oaxaca de Juárez y actualmente curso el sexto semestre de la licenciatura en diseño gráfico en la especialidad de comunicación visual de la Universidad Mesoamericana. Entonces que llevemos la materia de grabado es como abrir nuevas alternativas, nuevas técnicas que igual podemos aprovechar si queremos dedicarnos al diseño gráfico en un futuro, pero que también ya tenemos esos conocimientos, entonces está muy bien. Mi maestro de la materia de grabado se llama Isidro, es muy buen maestro, nos da como la libertad tanto de trabajo como de qué queremos, por ejemplo, en nuestras obras hacer. No es como que solo tienen que trabajar esa temática y ya, como que no reduce nuestras habilidades tampoco y nos motiva y siempre nos está como ayudando a que nuestras obras salgan lo mejor posible. Pues emocionada de que pues podamos mostrar nuestro talento, porque mis compañeros son muy talentosos, todos somos muy talentosos, entonces que se nos dé esa oportunidad, pues también muy contenta. Sí, me llamo Eduardo Pérez Medrano, soy de San Agustín Yatareni, alumno de la Universidad Mesoamericana del sexto semestre de la especialidad visual de la licenciatura en diseño gráfico. Es mi primera vez que voy a exponer y pues me siento muy nervioso y al mismo tiempo muy contento de poder mostrar pues un poco de mi arte a las personas. Pues siempre me ha gustado como la parte de crear, experimentar con diversos materiales y también pues el dibujo y la pintura y pues esto me llevó a entrar en esta disciplina. Sí, pues creo que es muy importante porque pues nos va a ayudar en nuestra formación y pues también muy agradecido por la oportunidad que se nos brindó. Hola, mi nombre es Josué Luis Paz, soy originario del municipio de Putla, Villa de Herrero. Estoy estudiando en la Universidad Mesoamericana en el sexto semestre de la comunicación visual. La verdad, muy emocionado, muy nervioso porque pues como habían mencionado los compañeros, que es la primera vez para muchos, que vean nuestros trabajos, las demás personas, tanto nacionales, turistas extranjeros, personas de aquí del estado, artistas. Abre muchas puertas para nosotros como estudiantes, como futuros artistas. Creo que es una buena oportunidad. Esta exposición me tiene muy emocionado, muy contento. Quiero que nuestros trabajos como colectivo entero sean expuestos para todo el público. Y al inicio de este semestre empecé a indagar sobre el grabado, los materiales, las tintas. Me interesó mucho que antes de entrar a clases empecé a practicarlo solo, mediante cuenta propia. Y me gustó mucho, entonces le agarré mucho cariño a la técnica del grabado, tanto linoleos, xilografía. Y empecé a imprimir. Que nos visiten en nuestra exposición en el Hotel Casántica. Hola, buenas tardes. Tu servidor, Isidro López Contreras. Yo soy originario de Coatepec, Veracruz. Estudié en la Facultad de Artes Plásticas de Jalapa, Veracruz. Y tengo la licenciatura en Artes Visuales. Hoy me tocó compartir con esta universidad este gran taller de grabado. Y bueno, pues cuando yo me presenté con ellos, me encontré con 12 alumnos. No puedo decir que son el futuro de Oaxaca, sino ya son el presente. Son unos jóvenes con mucho talento. Y creo que el primer día uno de ellos fue Josué. Y me emociona mucho esta parte porque cuando yo veo sus grabados en el inolio, él me dice, mire, profe, lo que estoy haciendo. Y le digo, ah, chinga, ¿no? Qué padre, ¿no? Pero él solito, ¿no? O sea, él solito ya había empezado a escarbar, a dibujar y todo, ¿no? Y le digo, pues, ahora lo puedes, qué padre, ¿no? Entonces, creo que él ha sido como que ejemplo para el grupo. Que yo estoy viendo en las obras de ellos. He visto cosas muy rescatables. Y te soy franco. Yo lo que he trabajado es lo que les he venido a compartir, ¿no? Y, pues, creo que eso es hecho, es lo que yo he hecho con ellos, ¿no? Compartirles un poquito de mi conocimiento, de mi experiencia, ¿no? Y que, bueno, pues, llevamos trabajando en la docencia aquí en Oaxaca más de 30 años. Hoy compartimos ese conocimiento, ¿no? Hoy me tocó estar en la mesa y doy gracias a Dios de que a mí se me hayan abierto las puertas. Y, más que nada, que los 12 jóvenes que están aquí me hayan abierto su corazón, me hayan abierto esa parte de formar parte de ellos, ¿no? Este, yo por eso le puse el colectivo 12 más 1. Cuando yo veo sus placas, cuando veo sus impresiones, cuando veo, por ejemplo, las playeras de los jóvenes cuando imprimen, yo me quedo con los ojos cuadrados, ¿no? Porque yo digo, híjole, ¿no? O sea, es muy corto el tiempo para obtener todos esos resultados para mí muy buenos, ¿no? Muy positivos, ¿no? Entonces, solo espero que la gente que asista al Hotel Casántica, pues, valore, observe, visualice esta parte de los jóvenes y que, pues, ellos se lleven el reconocimiento y el aplauso, ¿no? Yo voy a estar con ellos exponiendo porque, bueno, es parte del colectivo y que espero que nos vaya bien, ¿no? Dentro de este proyecto tenemos ahorita otro proyecto de exponer en Coatepec, Veracruz, en el mes de septiembre. Y si nos va bien de ahí, ya hay una invitación para hacer un mural. Entonces, ya empezamos a salirnos de esta parte, ¿no? Una cosa del grabado te lleva a otra, ¿no? Porque ya del grabado ahora nos lleva a un mural a donde ya es otra cuestión, otra técnica de la aerografía, del trabajo con pistola, del trabajo con stencil, ¿no? Pero si se nos da, qué padre, ¿no? Entonces, y estos jóvenes, pues, van a formar parte de esto, ¿no? Entonces, dentro de este proyecto, en Veracruz se habla de que, bueno, va a ser el proyecto de la exposición de pintores veracruzanos y el estado invitado va a ser Oaxaca. Entonces, el estado invitado son ellos, ellos van a representar a Oaxaca y eso a mí me llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!